¡Bravo! 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 ¡Bough,ough! ¡Bough,ough! ¡Bravo,ough! ¡Bravo! ¡Aj, baj, baj! ¡Streme, streme! ¡Streme! ¡Tam, tam! ¡Bravo, Tachnid! ¡Srodek, srodek! ¡I biega! ¡Bravo, Tachnid! ¡Bravo, Tachnid! ¡Bravo, Tachnid! ¡Bravo, Tachnid! Zabon! ¡Bien, habitualisch, tragediasi! Yo feet! ¡Z litぴ! ¡Bien! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver... ¡Gracias! ¡Genial, Madre! ¡Genial, Madre! ¡SupLove! ¡Gracias! 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 ¡Luca! ¡Silo! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.